¿Cómo puedo saber si tengo una depresión postparto? Porque al final hay unos síntomas que se pueden parecer tanto a la normalidad del embarazo, de estar cansada, los cambios hormonales, el postparto. Y Ana nos dice, ¿cómo puedo saber si tengo una depresión postparto? Tengo episodios de dolor de espalda y diafragma, me cuesta respirar, pero al cabo de un rato se me pasa. Claro, estos síntomas a veces son tan inespecíficos y pueden ser de tantas cosas que es difícil, pero sí que es verdad, como ya contaba Carla, que la ansiedad, los síntomas de ansiedad a veces se manifestan de unas formas que nos pueden confundir mucho. Yo os diría, ¿cómo sabemos que tenemos una depresión postparto? Pues entre ellas hay una pérdida de alguna manera de la felicidad o de la capacidad de disfrutar y una sensación de que me ha cambiado la vida, pero me ha cambiado la vida de una manera de que yo ahora me he transformado en otra persona distinta y mi vida va a ser esta parte que no me gusta mucho porque no la puedo disfrutar. Entre esto, más las dificultades que puedas tener en la relación con tu bebé o en su cuidado. Y evidentemente según la gravedad va mayor o menor. Yo sería partidaria que igual si estás embarazada o en el posparto y tienes dudas respecto si las molestias que tienes puede ser una infección de orina o tienes dudas sobre si tus molestias de tu cefalea o tu dolor de cabeza puede ser alguna cosa y consultamos, ante la duda consulta también y evocar la parte emocional. Y los especialistas o los profesionales de salud tendrán medidas para poder determinar si eso es una depresión que requiere algo o es un momento de mayor malestar que también requiere apoyo y se tendrá que buscar el apoyo más adecuado. El sentir que pasa algo cuando estás embarazada, alguna señal de alarma cuando estás embarazada. Yo a los seis meses tuve crisis de ansiedad, sentía que no respiraba bien, me despertaba en la noche, no podía dormir, tenía insomnio, sentía como ataques de pánico. Y desde los seis meses hasta casi el parto, pues tuve momentos como muy frenéticos y momentos como de bajón. Ya cuando fue el parto, pues sí, fue más momento de bajón. Y estuve tres meses más aún, no identificando bien bien qué era lo que tenía, si era una depresión, si era angustia, si era insomnio. No sabía bien bien y a los tres meses fui a hablar con la comadrona y le dije es que me siento mal, estoy triste, solo podía llorar. Me dijo, ¿por qué no me habías dicho antes? Y claro, era porque simplemente, si teóricamente podía definir, porque soy psicóloga, podía definir qué es la depresión, cuando lo estás viviendo, estás dentro, pues cuesta mucho identificar que estás en una depresión o si estás en un ataque de ansiedad. Es muy difícil el momento de que hace clic y piensas, no estoy bien, sigo no estando bien.